Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. ¿Cuándo vamos a soportar estos malos tratos en los servicios? Se quejó la periodista habanera Susana Tesoro en un post en su perfil de Facebook. Manifestante del 11 de julio, Dayron Martín, en peligro por falta de atención médica a su padecimiento psiquiátrico. La madre y la hermana del preso político, condenado a 30 años por el delito de sedición, consideran que si las cosas continúan así, Martín bien podría intentar quitarse la vida. Peligro de derrumbe en edificios de La Habana. Más de 100 familias viven ahí con el corazón en la boca. Vecinos del edificio e internautas que conocen la terrible situación, condenarán el abandono del Estado a estos inmuebles, que además de ser residencia de numerosas familias, presentan importantes valores arquitectónicos, ubicada en la calle Empedrado Nº 360, entre Habana y Compostela. El gobierno cubano impide a periodista independiente Henry Constantín asistir a cumbre de las Américas. La dictadura tiene mucho miedo de que nuestras voces se escuchen en esos salones, allá en Los Ángeles, escribió el reportero cubano. Miembros de la comunidad LGTBI y religiosos se enfrentaron a La Habana. Este enfrentamiento ocurrió cuando el gobierno proyecta legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en un nuevo Código de las Familias, que debe someterse a un referendo en el segundo semestre del año. Tras ser aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre, tanto la Iglesia Católica como denominaciones cristianas en Cuba han manifestado su desacuerdo con la norma jurídica. Díaz Canela, miembro del Ministerio del Interior, su fuerza es garantía de paz y tranquilidad ciudadana. Luego de darles la orden de combate contra el pueblo que se manifestó pacíficamente durante las históricas protestas del 11 de julio en Cuba, el gobernante Miguel Díaz Canel felicitó a los miembros del Ministerio del Interior encargado de ejercer el monopolio de la violación en un régimen totalitario, cumpliendo su papel de fieles represores de la tiranía. Estados Unidos confirma exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre de las Américas. Responsables estadounidenses determinaron que la preocupación sobre los derechos humanos y la falta de democracia en los tres países, principales antagonistas de Washington en América Latina, pesaban demasiado. Prensa oficialista cubana culpa panaderos de mala calidad del pan. La calidad del pan es un tema que preocupa a los cubanos desde siempre y a pesar de las críticas no acaba de ser solucionado. Para el periodista a cargo del artículo, al igual que para sus entrevistados, los cortos de electricidad, el embargo y la mala calidad de la harina que se distribuye no son justificación para que el pan que se vende de manera racionalizada a la población tenga mala calidad.